Para esta receta vamos a utilizar 600 gramos de contramuslo deshuesado y sin piel, 60 gramos de espinacas que están aquí ya previamente lavadas, un diente de ajo, 50 gramos de cebolla, 20 gramos de aceite, 60 gramos de pan rallado, un poquito de sal, un poquito de pimienta negra y opcional una cucharadita de cominos molidos. El primer paso es cortar a trozos el pollo y meterlo unos 30 minutos en el congelador. Vamos a meter en la termomil, la cebolla, el ajo y las espinacas. Y lo programamos unos 6 segundos, velocidad 5. Ya se ha picado, bajamos con ayuda de una espátula lo que ha quedado en las paredes, ¿vale? Y entonces añadimos 20 gramos de aceite, ¿vale? Añadimos un poquito de pimienta negra y una cucharadita de comino, que como os he comentado es opcional. Y lo programamos 5 minutos a temperatura 100 y velocidad 1. Cuando ya está sofrito añadimos 60 gramos de pan rallado y un poquito de sal. Entonces lo programamos 5 segundos, velocidad 3. Ya tenemos la mezcla, lo ponemos en un bol y sin lavar el vaso ponemos el pollo. Queda una vez triturado y entonces mezclamos lo que hemos reservado en el bol, las espinacas con el ajo y la cebolla. Y lo volvemos a mezclar unos 5 segundos, velocidad 3. Triturado todo lo ponemos en un plato y empezamos a hacer bolitas, ¿vale? Y lo hacemos en forma de hamburguesa. Como queda, después de haberlas aplastado, nos han salido 10. Aquí tenemos 3 y 3, 6 y 4, 10. Y entonces las preparamos en una cajita, las separamos con un papelito para que no se peguen y ya están listas para comer. Espero que os guste. Si es así, por favor, suscribiros a nuestro canal. Gracias. 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 Gracias.